Se realizó la primera audiencia pública por una vivienda digna en Cali. Sebastián Quiroga, vocero de la campaña nacional Hogar Digno Hogar, adelantada por el Congreso de los Pueblos, afirmó que este año se han intensificado los conflictos sociales producto de los desalojos y la inequidad que padecen miles de colombianos. El problema de la vivienda es central porque articula el conjunto de la dinámica de la vida de la gente en las ciudades. Entonces si tú no tienes una buena casa seguramente es porque no tienes un buen trabajo, seguramente no tienes acceso a una buena educación, seguramente no tienes agua potable, seguramente no tienes luz y seguramente no tienes trabajo y recursos para pagar las altas tarifas de servicios públicos que hay. Aseguró también que el gobierno solo ha tomado medidas paliativas que no solucionan el hacinamiento, la pobreza y los altos índices de violencia que padecen las comunidades vulnerables. En condiciones digamos de vida indignas, en situaciones de violencia profundas, en situaciones de marginalidad, desconectados de los servicios públicos y si tú miras las soluciones que el gobierno al problema de la vivienda pues son soluciones que no son de fondo. Cientos de líderes de diferentes barrios y asentamientos de la ciudad denunciaron los abusos, atropellos y la invisibilización a la que han sido sometidos por la administración excluyente del alcalde Rodrigo Guerrero. Nos sentimos ignorados por la administración municipal, porque el secretario de vivienda es cual, de ahí hemos mandado varios derechos de petición para que nos atienda y no nos atienda. No nos brinda garantía, nosotros allá del gobierno no tenemos nada, solamente una guardería. Ana Eraso, integrante del Congreso de los Pueblos, aseguró que en Cali se está implementando un modelo de ciudad que solo beneficia a poderosos grupos económicos, perjudicando a miles de familias. Además de que es un problema histórico, no se salda y encima de todo se agudiza por ese modelo de ciudad y las políticas que se generan solamente benefician al sector financiero y al sector de la construcción. Con la campaña Hogar Digno Hogar se busca hacer un llamado a las administraciones municipales y nacionales para que implementen una política de vivienda que le garantice este derecho constitucional a millones de colombianos. Gracias. 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 Gracias.